¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! DD-64, DD-64, DD-Drive, como quieras, pero aquí está para el Nintendo 64. ¡Y concursando! ¡Andan todos! Y cómo no, si es por un Nintendo 64. ¡Gana con nosotros! ¿Qué tal? Yo soy Luis Rodríguez y tú estás en Nintendomanía. Bueno, déjame decirte que el día de hoy vas a tener la oportunidad de explorar terrenos tecnológicos de alta densidad para ti. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Maggie. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Y como dijo Gus, vamos a tener muchísima diversión interactiva. Sí, y bueno, pues para empezar, vámonos con uno de los grandes clásicos. Vámonos con el chango, vámonos con Donkey Kong. A continuación, empezamos el DD-Coast, con mucha atención. Al aparecer Cranky Kong, presiona la clave conocida como DD, o sea, abajo, Y, abajo, abajo, Y. Si lo haces correctamente, se escuchará un sonido y de inmediato entras a una escena especial donde puedes tomar tres de las figuras de los animales. Y que al tomarlas, entras al bonus. Aquí puedes practicar lo que quieras y entras a cualquiera de las escenas de bonus rapidísimo. Bueno, no cabe duda que todos los videojuegos son algo familiares. Así que toda la familia Villegas y todas las familias que nos han escrito, muchísimas gracias. Ya que, obviamente, todas las cartas llegan de familias y de padres de familia que nos dan muchísimos tips y todo. Así que, como la familia Villegas, aquí va la muestra de esa grande duda que tiene. Así que vamos a verla. Pues todos los integrantes de la familia Villegas tienen la duda de que con qué tiempo aparecen los fantasmas en el juego de Mario Kart 64. Pues muy bien, entonces, fantasmas solo aparecen en tres escenas. En Luigi Raceway, con un tiempo de 1.52.00. En Mario Raceway, con 1.30.00. Y en Royal Raceway, con 2.40.00. Claro que puede ser menos tiempo y salen, pero este es el tiempo mínimo para hacerlo salir. Recuerda que debe ser en la modalidad Time Trial. Y si logras vencer estos tiempos, aparece el fantasma de la pista. O sea, Luigi, Mario y la princesa. Y ahora sí, a competir contra el fantasma de la pista. Aquí hay, there we go. Aquí hay, there we go. Y here we go. ¡No! ¡Gracias! Regresamos con un mito Mortal Kombat Mythology Ah, y también regresamos con el nuevo Game Boy No te lo pierdas Son los títulos de Player's Choice para Nintendo 64 Mario Kart, Wave Race, Star Fox 64 ¡Qué bien! Star Wars, Crossing USA y Super Mario 64 Los más vendidos y más buscados ahora bajan de precio Player's Choice, identifícalos por el sello dorado Seguramente ya sabes algo del Tamagotchi y que hay varios tipos Pues fíjate que en el juego de Tamagotchi para el Game Boy se incluyeron 12 nuevos personajes Así que con esto de que puedes estar cuidando o descuidando a tres personajes a la vez Es todo un deleite para los fans de las mascotas virtuales Que bueno que sigues con nosotros Y bueno déjame platicarte que uno de los sistemas que más cambios ha vivido es sin duda el Game Boy Ahorita es ya Game Boy Pocket Bueno pues queremos comentarte que realmente el boom que viene hacia el segundo semestre de este año De lo que es el Game Boy es algo increíble Viene la Pocket Camera, viene el sensacional juego Pokémon que va a ser sin duda un super lanzamiento para este próximo año Vienen demasiados juegos, ya hemos hablado de algunos de ellos como por ejemplo el de Castlevania Para los grandes seguidores de los juegos de Castlevania Y bueno pues todo lo que es Game Boy va a estar muy presente durante este próximo año Hemos preparado en estos momentos una nota que seguramente te va a dejar con el ojo cuadrado Esto es de Game Boy, vamos a verlo Pues si ahora vamos a una colorida nota acerca del nuevo sistema de Nintendo Ya que después de vender millones y millones de sistemas portátiles con brillantes colores por fuera Bueno pues ahora Nintendo anuncia el Game Boy con color en la pantalla Como ves Este nuevo hardware será lanzado en Japón, América y Europa a finales de este año El nuevo sistema tendrá un tamaño muy similar al ya conocido Game Boy Pocket Pero con una nueva tecnología que va a poder desplegar brillantes y vivos gráficos En un nuevo tipo de pantalla color reflejante para jugar tanto en interiores como en exteriores La nueva tecnología permitirá desplegar simultáneamente 56 brillantes colores De una paleta posible de hasta 32 mil colores Bueno pues como ves aquellas personas que decían que no les gustaba el Game Boy Porque no tenían gráficas de alta resolución Bueno pues ahora ya les va a gustar bastante Ya no nada más es un super juego sino además mucha resolución Pero vamos a seguir viendo esto que está muy interesante La nueva tecnología del Game Boy a color da un dramático realce a la experiencia del juego portable Que también está diseñado para una posible futura expansión Bueno una de estas es la habilidad de conectarse directamente al Nintendo 64 El Game Boy a color va a poder aceptar los más de mil juegos diseñados en todo el mundo Desde el principio de este sistema es decir por allá de 1989 Aunque estos juegos van a mostrar colores en un rango de una paleta de 10 colores más o menos Que será determinada por cada jugador ¡Eso zanahorio! ¡Venga! Bueno para ti que es mi interactividad Pues para nosotros es movimiento ideas Muchísimas ideas que nosotros queremos que compartas con nosotros Bueno digo vaya la... ¡Ay! Ya me trabé pero bueno Es que estoy muy nerviosa porque ahorita Gabriel me regaló una rosa y le quiero dar las gracias Muchísimas gracias ¿Saben que maníacos? Bueno llámenos al 645-5705 porque nosotros queremos saber muchísimas cosas de ustedes ¿Ok? Y ahorita vamos rapidísimo a un juego que es Mortal Kombat Mythology Así que participa y llama ya Estamos en el nivel 6 Prisión de las almas Netherrealm Prepárate maníaco ya que los siguientes niveles solo los podrás jugar a partir de la dificultad normal Espérame espérame Mark Antes que nada déjanos comentarte que si estás jugando con password no vas a poder ver algunas partes del juego Bueno a menos de que utilices un controller pack o te avientes el juego desde el principio Ahora si viene de ahí Mark Bueno gracias Gus Para empezar los enemigos ya cuentan con armas de largo alcance Cuando te encuentres con unas rejas electrónicas significa que debes eliminar al enemigo para poder proseguir Así llegarás hasta tu captura Al escapar de la prisión deberás encontrar 3 llaves de seguridad y una pócima para poder escapar Para encontrar la primera llave ve todo el camino hacia la derecha Una vez que lo tengas regresa un poco para salir por el elevador hacia el primer nivel Sigue el camino hacia la derecha y encontrarás la segunda llave Salta hacia la derecha para llegar a otro elevador que te llevará hasta el jefe del nivel Salta a la derecha Bueno pues como ves todo lo de los elevadores está medio complicado Y este último jefe la verdad no es tan difícil eliminarlo ¿Quieres saber cómo? Bueno pues checa esa siguiente parte vamos a verlo Para eliminar este enemigo dale con la técnica de patada fuerte patada voladora y lo vas a derrotar sin ningún problema Al eliminarlo él te va a dar la última llave Ahora si regresa hasta cuando escapas de la prisión y sube al primer elevador al principio del nivel antes de los mazos y sube por él hasta el segundo nivel Avanza hacia la derecha hasta llegar a otro elevador que te conducirá al tercer nivel en donde encontrarás la urna de la fuerza Dirígete a donde derrotaste al jefe y sigue tu camino hacia la derecha en donde encontrarás otro elevador Siga avanzando hasta encontrar la estatua de Shinnok Salta hacia ella y dale una patada Verás que la estatua se mueve Regresa al elevador, sube y regresa hasta la estatua pero ahora utiliza la urna de la fuerza Y dale otra patada voladora Ahora con super fuerza para tirar la estatua y entrar al siguiente nivel Ármalo en grande con Tetris para Game Boy y nuestra gran final por un Nintendo 64 Bueno y aquí está un juego con el que puedes oler Efectivamente Yoshi puede oler Mira si no mueves el control y presionas el botón R Yoshi empieza a olfatear Si estás cerca de algo te darás cuenta pues se pone feliz Entre más cerca más feliz se pone Así vas a descubrir muchas cosas en este excelente título lleno de sentimientos Mucha emoción si a ti se lo gana pues se vea la emoción ¿no? Bueno ya estamos de regreso para el concurso pero antes de presentar a los invitados queremos darles las gracias y la bienvenida al interventor de la Secretaría de Gobernación, el licenciado José Luis González Vargas que viene y da y se ilegalidad a este concurso. Bueno y ahorita chicos por favor me pueden decir sus nombres Luis Luis Olaf Olaf Eric Eric Brandon Y Brandon Bueno muchísimas gracias chicos ahorita vámonos rapidísimo una nota y regresamos Al parecer Andy los 10 primeros niveles de dificultad que puedes seleccionar al principio no te son suficientes Entonces mantén presionado abajo y después presionas Start para comenzar el juego Aparentemente no pasa nada pero al comenzar tu juego verás ahora que al nivel que selecciones le han sumado 10 O sea que si juegas en el 9 realmente estás jugando en el nivel 19 ¿Qué te parece? ¿Con esta velocidad te será suficiente? No, nada más el rojo Eso chicos Bueno ahorita Tú la tienes entonces ya no le muevas nada ahorita ya vamos a empezar en Diddy Kong Racing Así que chicos Olaf por favor apriétale Esi 1, 2, 3, empieza Vale vámonos Como siempre estamos en la pista de Ancient Lake ¿Por qué? Porque es una de las pistas más rápidas El chiste es aquí divertirnos y agarrarlo de volada ¿no Maggie? Sí claro que sí Mira ahorita en primer lugar Ah no agarramos Fossil Canyon Oye agarramos Fossil Canyon Que es una de las más rápidas ¿Qué dijiste? Esto dijiste ¿no? No dije Ancient Lake Ah no, te equivocaste Que le cambiamos Pero es una también una de las más rápidas Una de las más cortas Y bueno Vuelvo a decir La próxima semana vamos a estar el día 25 Ahí en el centro de espectáculos de siempre Con el Game Boy Day Así es que si todavía no tienes tus boletos Aguas porque ya se están acabando Bueno pues así ya sabes Todos los shows que hemos hecho ahí en la BUM son bastante padres Y este bueno Ahorita En primerísimo lugar va Didi Híjole Yo le voy ¿Quién es? Hola Los boletos Los boletos también ya sabes en los lugares de siempre En los lugares de siempre ahí el taller de Luigi ya tiene tus boletos Y bueno mira ¿Cómo va? Híjole ya se resbaló Mira aquí El tercer lugar ¿Quién es? El tercer lugar Eric Eric ya ha rebasado la Y va en primerísimo lugar Es por lo que se resbala Acuérdate muy atento Debes de estar participando En forma muy interactiva Aquí dentro de Nintendomanía Dándonos tus opiniones Mandándonos tus videos Ahí está la vuelta final Mandándonos tus videos Con los mejores trucos Buenas preguntas Lo que sea Lo que se te ocurra Y además poniendo mucha atención Aquí dentro del programa Nintendomanía Porque pues en cualquier momento Podemos pedirte que nos llames O que Esos videos caseros Son bastante importantes Porque próximamente Van a tener algunas sorpresitas Esos Nintendomaníacos Claro que sí Que realmente interactúan con nosotros Que son los que Nosotros estamos poniendo más empeño Hay que premiar esa interactividad No más Sí Se pueden llevar desde cartuchos Hasta un Nintend64 Una borra Una borra Mira ya nada más Ahí está prendido Con que Y primer lugar Ya estamos en el primero Sígule, sígule, sígule Vamos a ver cómo van Segundo y tercer lugar Ahí está el segundo lugar Ya llegó Pásate para acá Erick A ver Dale su premio Ok El primerísimo lugar Para Erick Se va a llevar Su Nintendo 64 Erick Muchísimas felicidades Le echas Le echas Muchísimas ganas Sí, oye ¿Te costó trabajo? Un poco Porque venía aquí Muy fuerte ¿Estás nervioso? Un poco Un poco Nada más Saludos a quién Pues bueno Un saludo a todos mis cuates Que me están viendo ahorita Que no vinieron Y bueno Ahí por allá Un saludo a todos los manejos Y muchos besos Y bueno El segundo lugar Por favor Véngase para acá A ver Olaf Olaf Aquí te llevas El Doom De 64 No esperas ¿Cuál quieres? De Super Nintendo Ahí te lleva el Doom Eso Aquí viene el tercer lugar Y el cuarto lugar Vámonos Vente para acá Luis No ¿Qué quieres Luis? Vámonos Acuérdate que te puedes ganar Un Nintendo 64 Por programa Próximamente como este Ok Dice Erick Bueno Vámonos rapidísimo Un corte comercial Y regresamos Con más información Aquí en Nintendo Manía Felicidades Gracias Regresamos Con tips Para Super Capodánea 4 Y juegos muy novedosos Para el Disney Drive Dicta U Ternomanía está cambiando Y pronto te podrás llevar Desde cartuchos Hasta un Nintendo De 64 Si es que tú eres Un verdadero Nintendo Maníaco Recuerda que tú eres Super, super importante Para nosotros Y nosotros queremos saber Qué es lo que más te gusta Qué es lo que quieres Cómo lo quieres Cuando lo quieres Ya sabes Todo Así que no dejes de estar Con nosotros Y juntos tendremos El cambio Ahorita Para cerrar Con broche de oro Vamos con un juego Super Super Castlevania 4 De Super Nintendo Vamos a verlo Para este juego Hay varios cuartos ocultos Te daremos el paradero De cada uno De ellos De volada Y las cavernas O sea La escena 3-1 Tienes que golpear Con tu látigo Estos bloques Para destruirlos Y así Entrar a un pequeño Cuarto oculto Donde tienes varios premios Ahora En la escena 6-2 Donde caen los candelabros Avanza hasta que caiga El segundo candelabro Y utiliza tu látigo Para romper el cuarto bloque Que está en el suelo Después del candelabro caído Así Aparece una escalera Que te lleva A un cuarto oculto Donde hay premios Y hasta un perro fantasma Bueno Y ya que pasamos Por la escena 9-1 Y no eres una persona desesperada Hay un detalle curioso Ya que si te mantienes Saltando sobre cualquiera De los cofres De tal forma Que aparezcan Esos pequeños brillos Después de un buen rato Cae una pieza de pollo Que se va a recargar Un poco de energía Ya en la escena 9-2 Salta donde está Esta pequeña plataforma Con un ataúd Ya que el hueco En la roca Que te jala Es la entrada Al tercer cuarto secreto Donde hay más premios Y por último En la escena final O sea B4 Antes de subir con Drácula Salta como si te arrojaras Al vacío Pero sorpresa Hay un piso invisible Que no te va a dejar caer Esto bueno Ya lo había hecho Castlevania anteriormente Bueno avanza Hacia la orilla izquierda Para que aparezcan Corazones Al por mayor Látigos Si te hacen falta El boomerang El dos romano Y para ir bien armado El tres romano Ahora si Que este va a durar Drácula Con este equipaje Bueno pues los maníacos David Fox Y Eliseo Lozano Nos preguntan Que onda con los juegos Que van a salir Para el Disk Drive 64 Bueno déjame comentarte Déjame comentarte Que van a salir Bastantes juegos Bastantes buenos Y bueno vamos a ver Estos tres Están muy interesantes Ya los habíamos presentado Pero vamos a refrescarse la memoria Vamos a ver bastantes de ellos Empezamos con Mario Artist Feature Maker Obviamente este juego es de Nintendo Y esta es la versión de Mario Paint Para el Nintendo 64 Con todo lo necesario Para crear y modificar imágenes Que en combinación Con los demás discos De la serie de Mario Artist Lo van a hacer Todo un clásico Seguimos con Mario Artist Polygon Maker También de Nintendo Este está desarrollado por Nichemen Graphics Nichemen Graphics Es uno de los desarrolladores Más importantes Para los profesionales En el manejo de gráficas O sea que imagínate Con este disco Tú puedes darle forma Y modificar objetos En tiempo real Creando no sé Por ejemplo Tus naves Criaturas Bueno lo que quieras Y los vas a poder animar Y obviamente es compatible Con la serie de Mario Artist Para combinar elementos Al por mayor Bueno y hoy terminamos Con Mario Artist Sound Maker Bueno aquí solamente Te podemos decir Que con este disco Vas a poder crear música Y también obviamente Efectos de sonido Pero al parecer Es uno de los títulos Que todavía les falta Un cacho Para estar listos Por lo cual Nos fue mostrado En el Space World Oye Maggie ¿Tú sabes cómo se llama El cable que une A dos Game Boys? Sí, sí sé Pero no te voy a decir Bueno no me quiero decir Bueno El caso es que Esta semana Queremos mandar saludos A El Salvador A Guadalajara Y también A Chula Vista California También déjame comentarte Que esta semana Los e-mails Se los llevó de plano En El Salvador Centroamérica Nos mandó muchísimos Muchísimos Mail Bueno ahí están Acabamos de ver la dirección La dirección apúntala Y déjame decirte Que el correo de voz Fue invadido Por los chavos De Puebla Y del Estado de México Le hicimos muchísimo Correo de voz Al 645-5705 Oye Oye ¿Por qué no hacemos algo? Los chavos del Estado de México Y de Puebla Se merecen un regalo Anda Liz Es muy buena idea Es muy buena idea ¿Sabes qué? Vamos a regalar Un Game Boy Pocket Al primer chavo De Puebla O del Estado de México Que nos diga Cómo se llama El cable Que aquí Maggie No nos quiso decir ¿Cómo se llama? El que une Los Game Boys Exactamente El cable Bueno Ok Si ya sabes Pues llámanos Al 645-5705 ¿Qué más Maggie? Bueno la dirección Ya apareció El mail Nmania Arroba Tvstk.com.mx Y la página de internet www.nintendo.com.mx Todo eso ya apareció aquí En tu pantalla No nos queda más que decir que ¡Estamos en contas! Tvstk.com.mx Tvstk.com.mx